Cuéntanos de este último capítulo y si tú pudieras, por ejemplo, decir en una sola palabra cada volumen para ti, ¿cómo fue? Este último capítulo particularmente a mí me encantó, me encantó porque no suelo visitar en frecuencia el sur del país y yo sé que está ahí y conozco cosas del sur, para ahora, donde visitaba anteriormente, Aba Suábali, pero San Cristóbal, pero así como lo besamos aquí, a hablar. Y fue muy gratificante la experiencia. Si yo voy a describir cada episodio, el primero yo diría que es fascinante, el segundo, espiritual, en la montaña llego de calma, en tantos espacios como para la convicción, y tercero, pura adrenalina, y este cuarto yo diría que es fascinación. ¿Se pudieras decir que este último capítulo fue el más riescoso para ti? Bueno, a ver, en lo anteriorísimo es para Caidismo, yo creo que sacar a 10.000 pies de algún lugar es bastante arriesgado, pero cada actividad tiene su nivel de riesgo, su nivel de compromiso, su nivel de lo que me enrede a mí físicamente, porque aquí hay muchos retos físicos, me encanta mi esfuerzo, lo que se hace para Caidismo es mucho más mental que otra cosa, entonces depende de cada actividad. Cada vecino tuvo su nivel de riesgo. Y tú dijiste antes de la presentación que van a grabar próximamente, cuéntanos sobre eso, van a grabar otras... No, 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 no sé qué tanto puedo decir, pero si le estamos próximamente diciendo a robar otra película, un favor de un. Ah, ok, ¿y cuál es tu opinión sobre la ley de cine, ahora mismo que está en boga ese tema? No, yo la ley de cine debe permanecer y debe seguir recibiendo el apoyo del gobierno de turno y los gobiernos que vengan y lo adelante, porque es una ley que ha permitido que el texto es una industria que cada vez más y más personas pertenezca a esa industria de plan Sostenirse, una industria que está organizada, una industria que genera mucho dinero, pero que también genera productos como este, donde se puede compartir la República Dominicana como destino, no solamente turístico, no solamente de inversión, sino también como un destino maravilloso para producciones cinematográficas. Entonces, estos volúmenes, cuando se terminen los cines, ¿dónde lo van a presentar? ¿En qué plataformas? Bueno, hay muchos planes, hay planes de que vaya a televisión, hay planes de que vaya a redes, a plataformas digitales, hay muchas cosas ahora que tenemos sobre la mesa que ya oportunamente se van a compartir. ¿Y en algún momento vas a seguir grabando este tipo de contenido para promover el turismo en el país? Bueno, no sé si vos y a mí más, yo creo que queda tanto por descubrir la República Dominicana, que estaba para hacer varias entregas, pero realmente está muy intensa, o sea que vamos a ver qué pasa. Ya puedo por último invitar a la gente del Punto del Cine a que vengan a ver este volumen 4. A partir de este jueves 26 de septiembre, estamos aquí en Fine Arts con esta propuesta diferente, orientada específicamente por el dominicano para que se entusiasme, para que salga de sus hogares a descubrir, a vivir y emocionarse. Gracias. A mí me gustaría saber por último el presupuesto, o sea, se gastó mucho. Sí, no, ni idea de cuántos hay de existir tío, pero seguro que es orgullo. Sí, bastante, gracias.